Muy bien, pues muy buenos días. Lo primero que, por supuesto, me corresponde hacer es agradecer la hospitalidad y saludar al alcalde de Ciudad Rodrigo, querido Marcos, también a los miembros de tu equipo que nos acompañan en el día de hoy. Muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo en el día a día al frente de la ciudad. Un saludo muy cordial y especial, por supuesto, también al presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, querido Javier, y también a los diputados que se han acercado en esta magnífica mañana en el día de hoy. Y, por supuesto, al delegado territorial de la Junta en Salamanca, el hoy que está haciendo, además, una magnífica labor al frente de la delegación territorial. Bien, hoy, la visita a esta noble, leal y antigua ciudad de Ciudad Rodrigo, lo que viene a acreditar es el compromiso del Gobierno, de la Junta de Castilla y León y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, con todos y cada uno de los municipios de la provincia de Salamanca y del resto de provincias de Castilla y León. Porque en un momento como el actual, en el que estamos ya tratando de terminar de superar esa pandemia que ha asolado nuestro país durante el último año y medio, en el momento en el que empezamos a atisbar ya signos de recuperación, es fundamental y crucial que apoyemos a nuestro mundo local, a todas y cada una de las entidades locales, que como entidades más próximas a los vecinos y a los paisanos, tienen la capacidad de desarrollar proyectos que son buenos para mejorar la vida de las personas que viven en estos municipios. Por eso, la decisión, aunque compleja desde un punto de vista administrativo, fue sencilla a la hora de decidir acometer el desarrollo de esos fondos extraordinarios COVID, que además sitúan a Castilla y León como una referencia en toda España, con esos más de 93 millones para el desarrollo de proyectos de todo tipo, que han abarcado desde la mejora de la prestación de servicios sociales, pasando también por el impulso de actuaciones inversoras, como la que nos ocupa en el día de hoy, y también desarrollando por parte de las entidades locales proyectos de generación de empleo en los municipios. Este objetivo de apoyo se ha visto también acentuado con decisiones administrativas, como el anticipo de la mejora de la gestión de los fondos de cooperación económica local general, o también el incremento de un 25% de este año de los fondos de la participación en los impuestos de la comunidad autónoma. Todo ello con el objetivo de impulsar a nuestros municipios, de impulsar a nuestras ciudades, en una recuperación económica y social que tiene que ser la posterior a la recuperación de la crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad. Y dentro de esa iniciativa visitamos hoy este proyecto de la Alameda Vieja, que sin duda y como ya ha destacado el alcalde, permite poner un magnífico espacio al servicio de no solamente los mirobrigenses, sino también de todas las personas de la comarca y que incluso trascienda y pueda llegar a ser internacional, por la llegada de gente muy próxima que tenemos en nuestro país vecino en Portugal. Por tanto, hay que felicitar al Ayuntamiento de Ciudad de Rodrigo porque ha sabido utilizar los fondos de la Junta de Castilla y León en un proyecto que va a mejorar la vida de los mirobrigenses. Y hoy quiero anunciar que ese esfuerzo que está haciendo también la Junta y el Gobierno de Mañueco con la provincia de Salamanca se traduce en más de 19 millones de euros este último año, de los cuales 10,1 vienen de esos fondos extraordinarios de ayuda de lucha contra la COVID, 6,5 millones vinculados al Fondo de Cooperación Económica Local General, 2 millones, más de 2 millones en este caso en la participación de los impuestos de la comunidad autónoma y más de 600.000 euros en otras líneas de ayuda como las referidas a las mancomunidades y también a otros proyectos inversores de especial relevancia en la provincia. Esto sin duda es lo que marca esa apuesta decidida por la ayuda a la provincia de Salamanca y además quiero destacar que hemos tomado una decisión y es que estos fondos los hemos condicionado a los objetivos de desarrollo sostenible y al cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Qué quiere decir eso? Que el crecimiento económico tiene que venir de la mano de la sostenibilidad y por eso todos los proyectos inversores que va a cometer Ciudad Rodrigo y también el resto de municipios de la provincia van a tener que cumplir uno o varios de los objetivos de desarrollo sostenible para que avanzamos también en esa senda y en esa guía que tiene que ser la de la sostenibilidad. Respecto a otras cuestiones que también quiero mencionar aprovechando mi visita en el día de hoy quiero hablar de que la Junta no ha parado aquí la actuación inversora y el apoyo a los municipios, las ciudades como Ciudad Rodrigo, sino que estamos ahora mismo recién publicada una nueva línea de ayudas a las mancomunidades. Hoy a nivel autonómico puedo hacer el anuncio de que en poco menos de un año en sendas convocatorias de una línea de subvenciones que no se convocaba desde hace 10 años nos ha permitido movilizar más de 13 millones de euros en todo Castilla y León que va a permitir alcanzar a un total de 1.345 municipios en toda nuestra comunidad autónoma en 106 actuaciones inversoras que principalmente pasan por la renovación de los camiones de recogida de residuos sólidos urbanos en toda Castilla y León con lo cual vamos a poder además reducir la huella de carbono en nuestra comunidad porque el ahorro en combustible de estos nuevos vehículos va a suponer que emitamos en Castilla y León 900 toneladas menos de CO2 en este próximo año respecto a lo que había sido el año anterior y esa actuación que estamos desarrollando como decía en todo Castilla y León también se ha traducido en las ayudas a las mancomunidades de la provincia de Salamanca en estas líneas que hemos concentrado en apenas un año se movilizan más de 1,4 millones para la provincia de Salamanca lo cual permite alcanzar a un total de 208 municipios de toda la provincia de Salamanca lo cual representa 75.000 paisanos 75.000 vecinos que ven como las mancomunidades a las que pertenecen van a mejorar la prestación de los servicios que les hacen y mejorar la vida de las personas por tanto seguimos ahí vamos a seguir apostando por el mundo local de tal modo que por primera vez estamos dando un impulso sin precedentes a la financiación de los ayuntamientos para que presten mejores servicios a sus ayuntamientos en segundo lugar estamos dinamizando también la economía local porque como bien decía el alcalde estos proyectos que no son cuantiosos desde el punto de vista económico sí que permiten la fijación de empleo y por tanto de población en nuestro mundo rural estamos fomentando en tercer lugar la sostenibilidad porque todos estos proyectos están basados en los objetivos de desarrollo sostenible y por último y esto lo quiero destacar especialmente llegamos a todos y cada uno de los municipios de la provincia de Salamanca los 362 municipios de la provincia de Salamanca también gracias a la colaboración inestimable de la diputación provincial porque para aquellos municipios de menos de mil habitantes en esos fondos extraordinarios tuvimos la posibilidad de firmar un convenio para llegar a todos y cada uno de esos municipios por tanto hemos escuchado al mundo local tenemos la firme intención de proteger a nuestros municipios para que podamos avanzar en servicios más modernos y que entre todos sepamos que hay futuro para nuestro mundo rural para nuestro mundo local un último apunte ya porque tanto la hora como el sol nos están castigando convenientemente en este día tan magnífico que has contratado querido alcalde y corporación municipal para recibirnos me sumo a las palabras que decía el presidente de la diputación provincial es crucial que todos seamos conscientes de la importancia del mundo local y por eso nos sumamos a esa reivindicación de que de una vez el gobierno aborde la mejora de la financiación local que también vaya acompasada con la mejora de la financiación autonómica pero sobre todo de la financiación local porque son las entidades que prestan los servicios más cercanos a nuestros paisanos y también tiene que ser ya urgente que el gobierno ponga encima de la mesa una línea de fondos extraordinarios dirigidos a los ayuntamientos a las entidades locales para que también sepan qué proyectos acometer en esta recuperación económica que tiene que venir después de la pandemia un fondo de 4.000 millones de euros que ya fue prometido y del cual el gobierno no ha vuelto a decir nada no podemos quedarnos no pueden quedarse las entidades locales sin esos fondos y por último, por supuesto ahora tenemos una gran oportunidad de cara al futuro que son esos 140.000 millones de euros que va a recibir España de fondos europeos vinculados a la resiliencia y a la recuperación económica pues bien, las entidades locales merecen poder participar de esa gestión de los fondos europeos y nosotros como comunidad autónoma nos sumamos a la propuesta de que los ayuntamientos también gestionen fondos europeos y puesto que el gasto público que acometen las entidades locales en España aproximadamente viene a ser de un 15% sería de justicia que de esos 140.000 millones 20.000 millones estuvieran en las manos de las entidades locales porque estamos convencidos de que van a saber cuáles son los mejores proyectos para mejorar la vida de las personas de su municipio por mi parte nada más agradezco encarecidamente la visita de hoy la hospitalidad tanto de las personas de la Corporación Municipal de Ciudad Rodrigo como también de los diputados provinciales con su presidente a la cabeza va a ser un placer ahora poder recorrer este magnífico espacio querido alcalde, queridos concejales que habéis generado y estoy convencido de que esta no será la última de mis visitas a Ciudad Rodrigo muchísimas gracias 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 gracias